Gumer Sindo Parajón, referente de Pueblo Unido, hizo un análisis de lo que dejó la visita de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Tucumán. La presidenta del Partido Judicialista tiene todos sus derechos de invitarla acá. Lo que muchas veces me duele a mí, la cobardía de algunos. Porque si fueron legisladores de ellas, fueron funcionarios, ¿por qué no irse y quiera saludarla? ¿Qué miedo tienen? Yo creo que si yo hubiera sido un funcionario, nunca fui kirchnerista, pero si hubiera sido un funcionario del gobierno nacional, hubiera estado siquiera para saludarla a la señora. Lo que sí no me gustó, lo que dijo Parrilli, porque no tiene autoridad moral Parrilli. No nos olvidemos cómo ella lo trata en un video a Parrilli. Entonces no puede ofenderla diciendo que ha sido secuente. Todos los funcionarios, legisladores y los demás, fueron o secuentes hacia el kirchnerismo. Nadie tiene derecho ni autoridad para decir aquel fue más consecuente o secuente que uno. Fueron sirvientes. Y hay que decir la verdad, porque así lo trataba. Desde Néstor Kirchner como la Cristina Kirchner. Lo que sí no puedo yo permitir tampoco, y eso lo puede hacer un hombre de bien, que si yo hubiera sido legislador, kirchnerista, hubiera estado en el aeropuerto esperando a ella. Porque el hombre tiene que ser hombre en todo sentido. No se escondan, no sean cobardes.